Ahora les voy a mostrar lo referente a los bonus que les pueden dar sus monturas Esto lo pueden observar en Options, Character y Mounds Y en la pestaña Insignia, ahí ustedes van a visualizar cuál es la combinación que les puede dar su montura y que les puede servir a sus jugadores O sea, predeterminadamente las monturas épicas o legendarias, las moradas o las naranjas, si obtienen una de ellas o la compran, casi siempre el último slot es universal Entonces basándose en los primeros slots, el 1 y el 2, en esta parte de Insignia van a poder ver qué combinación van a poder dejarle y que sea la mejor para ustedes Entonces por favor tengan en cuenta esto cuando compren una montura o se ganen alguna de ellas